Buenas tardes y bienvenidos a Noticias Capital. La Secretaría de Gobierno anunció la instalación de nuevos puestos de mando unificado para controlar aglomeraciones durante los días jueves y viernes santo. Aunque el balance de este fin de semana es positivo, se requiere evitar grandes concentraciones de personas. Autoridades distritales destacan el buen comportamiento de los capitalinos en el inicio de la Semana Santa. Hubo un cumplimiento realmente mayoritario y no llegamos a tener más de 50 comparendos en la violación del toque de queda durante todo el fin de semana. Realmente la gente está cumpliendo, los establecimientos están cerrando a la medianoche o incluso antes porque claro, hay que ir a las casas porque empieza la restricción de la movilidad a la medianoche hasta las 5 de la mañana. Los feligreses también cumplieron los protocolos de bioseguridad en medio de los cultos religiosos. Hubo un muy buen control de aforo en algunos lugares emblemáticos de la ciudad en esta Semana Santa como Monserrate, Guadalupe. El 20 de julio claramente hubo bastante movimiento, pero comparado con cualquier situación tradicional del 20 de julio en una Semana Santa no llegamos a aforos del 30%. Los días jueves y viernes santo registran más personas en los templos. Por esta razón ya están listos los controles de inspección. Nosotros desde la alcaldía local de Santa Fe y la alcaldía de San Cristóbal, en ambos, estaremos estableciendo toda la semana unos PMUs. ¿Por qué en estas localidades? Porque son en estas donde están los templos de mayor aglomeración normalmente por parte de los ciudadanos en las que haremos controles, monitoreos permanentes con gestores de convivencia, la policía y demás y tendremos ese control durante toda esta Semana Santa. La Secretaría de Gobierno reiteró que algunos cultos religiosos se transmiten por medio de redes sociales y capital y sistema de comunicación pública, esto con el fin de evitar aglomeraciones que podrían poner en riesgo a la ciudad ante el tercer pico de contagios de COVID-19. En cuanto al toque de queda, las personas que infrinjan la norma podrán ser sancionadas con multas hasta de un salario mínimo legal vigente.